¡Gracias! Andrés Ruiz Baca, estoy con Alejandro Aruani, un equipo de producción tremendo, Gustavo Mas, Maxi Rodríguez trabajando a full junto a Rami Flores que le mete a las consolas, kickoff, partido en marcha, Jero Arabel hace la salida, le sobrepique, y la gana Pastore, el Bocha Pastore agarró esa pelota arriba, juega Universidad San Juan con Ivo Rodríguez, ataca Universidad, con pelota hacia afuera, Arabel con Usair, lo frenan a Usair, pero fuerte el fullback, ya estamos en 22 metros, Rodríguez con Martínez, Martínez va para adelante, tengan mucha atención en ese scooter, es el número 2 de la universidad, juega muy bien, Pastore, se manda el 2, estacle alto parecía, ya le dio la ventaja el juez, lo vio, lo vimos todos, así fue, Ivo Rodríguez, juega contra el carril, Juliana Aguiar, perdón, Juaco Sánchez, la pelota está limpita, vamos rápido que te la pescan, va a volver a la ventaja, estaba bien probada esa pelota, bueno, intensidad Universidad, buen comienzo para la visita, robó la salida de mitad de cancha, hizo 4 o 5 fases, ganó línea de ventaja, intención de Rax rápido, intención de que haga ritmo de juego, después el posterior tacle alto, y el primer penal y posibilidad de 3 puntos para la visita, sin duda. Bueno, Jerónimo a Arabel, el hijo del Cache Arabel, el Aníbal Arabel, un gran amigo de tantos años, que está acá en la tribuna viéndolo a su hijo, va a ser encargado de rematar a los palos. Se lo vio intentar darle ritmo, le pidió la pelota rápido a su medio-crown, cada vez que llegó el medio-crown a la pelota, él estaba dispuesto a recibir para poner en juego, primero en 2 fases a su power, y después con los 3 cuartos, para este lado, para el lado izquierdo del ataque sanjuanino, a partir de lo cual, la comisión de la primera infracción y el pedido de juego. Ahí ve, va el envío de Arabel, es efectivo, 3 puntos para la Universidad de San Juan, que arranca el match, ganando, en un par de minutitos, 2 minutos, penal de Arabel, para el 3 a 0. Muy bien. Nicolás González con la 21, encargado del reinicio del juego, va la pelota, es cortista y es buena, va a saltar, pero no, la termina ganando Universidad, el rebote le queda a Gaby Regules, va para adelante el centro, dispone, le fueron a pescar del carril, intentaba con Sánchez, no pudieron, pero la presión de Joaco Sánchez fue buena, y termina. Claro, quedó trabada la pelota en ese rack, es scrown para la defensa, en este caso para el equipo visitante, primer scrown del partido, a ver cómo le va, tiene una difícil acá la visita, por supuesto, ante el siempre duro scrown del local, esta quiero que me la relaté, primer scrown del partido, 2 packs fuertísimos. Bueno, esperemos, tenemos de este lado, por una parte a Matías López, y a Esteban Pajés, el capitán blanco, con la número 1. Vemos de este lado derecho, que es el mismo lado que ve el árbitro, esperemos si pueden mantenerlo firme para que se juegue la formación. Parada la visita en principio para ir al frente, probablemente con su número 8, o descargar directamente para despejar, siendo el scrown afuera de 21. Eso fue lo que sucedió, el despeje, buena pelota para la contra, veremos qué es el local. Bueno, estaba bien parado Valentín Kretschmar, hace el individual, tira el sombrerito, lo gana. Valentín la deja, va a jugar eso, Palachi. Venía Benjamín Pérez, lanzado como una bestia, lo estaban esperando. Agustín Kretschmar, juega con Julián Martín, va para adelante el capitán de los azules. Palachi se para de 10, la juego con Nico González, Regules, Juli Flores, allá en la punta. Sigue atacando Tecue, ahora concentrada en la defensa de Universidad. Augusto Kretschmar por el lado corto de la cancha, con Palachi, encontró el hueco, se metió. Nico González, busca apoyo, Nico, escurridizo en la apertura. Muy bien. Ya la pelota está limpita para que juegue Barone, de Medios Crown. Pilar. Augusto Kretsch, decime. Esa pelota es la que tiene que salir rápida. Bueno, aún hay esa inteligencia, ahí fue Nocontes, juega con ventaja de Universidad, que aprovecha, sale desde el fondo, con Juan Martín Usair. Jero Pastore, que se para de apertura, despecha el derechazo. Despacha, el derechazo. Y ese pique. Extraño el pique, la pelota está adentro, es viva. Hay juego, dicen. Sí, referi. Después la tenemos que analizar esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Regules que da juego. Pérez. Martín. Lindo el juego continuado. Buenas fases de ataque de los dos equipos. Vargas. Fuerte. Palachi parado en exo. Rupert se le pasaba entre los pies. ¡Está adelante! La pelota del pique le favoreció, le favoreció a Arabella. A ver, le pegó una pierna, ¿eh? Ahí, ahí sí se le fue para adelante. Ahí fue para adelante. Bueno. Repasamos un poquito lo que pasó muy similar a lo que vimos por momentos del fin de semana pasado. El equipo de Tecue, viendo al frente, logrando enhebrar distintas cantidades de fases. Y justo ahí cuando te interrumpí, dije, ahí es donde tiene que salir rápido. Bueno, ese fue el momento de la desinteligencia, del apuro. Ahí vemos la repe. El primer toque estaba bien, ahora se dio con la pierna directamente. Y ahí vino el posterior nojón. Y por eso el primer scrum para el local. O el line out, eso es opción. Pero será scrum. Es lo que elegirá el local. Y le pasó esto. Llegando a estar dentro de línea de 22, teniendo la posibilidad de atacar. En donde hace falta paciencia, esperar un poquito y tomarse por ahí un tiempo más. Ahí es donde comete por ahí el error Tecue, que también le pasó varias veces la semana pasada. Pelota perdida. Y ahora vuelve a jugar desde su campo. Muy bien. La famosa correteada de gallina. Iba persiguiendo la pelota como correteada cuando corretean la gallina. Y bueno, iba a ser nojón. Se veía que siempre termina siendo nojón. Bueno, segundo scrum. Y ahora tira Tecue. Que tuvo superioridad en el primero. Bien, está perfecto. No obstante, pudo sacar la pelota a la visita. Tomarse. Ahora en principio, si sigue abriendo la superioridad, buscará el local. Estable. Que le da alguna infracción. Todo lo contrario. Muy bien por el escraúr de la visita. Logró la ventaja. Y pone la pelota adelante Santiago Baldi. Marcucci, Marcucci. Perdón, Marcucci. ¿Qué me decís de eso? Número 7, Marcucci. Logró la infracción. La visita en el scrum, algo que no esperábamos realmente. Sobre todo porque en el primer scrum había tenido superioridad en local. Así que bueno, tendrá penal a favor de la visita. Pero Baldi me parece. ¿Sabés que tenés razón? ¿Era el 8? No hay ningún problema. Son iguales. Son idénticos. Ahora el line-out la visita. Veremos si justamente este empuje del scrum, estas buenas sensaciones, la pueden llevar probablemente a entrar un line y un gol y meterse adentro del ring. ¿Te sorprendió? Reitero eso. ¿No ves scrum? Totalmente. Porque recién el que tuvo propio, la tuvo que sacar rápido porque se vino el pack de tecue. Y ahora muchas veces tenés este problema, esta situación que el tirador, el que tira está obligado a ese juquear, a juquear esa pelota, a levantar una pierna. Pide freno. Exacto, entonces pierde por ahí una pierna más para empujar. Está lejos. Por eso puede costarle por ahí al que está atacando mantener el empuje. Bueno, primer line-out del partido. Va a arrojar Nicolás Martínez. Completo. Al primer salto, justamente ahí sí está Francisco Marcucci. Sale la pelota. Va a ser line-out para tecue ahora. Lo estaban esperando en la boca. Sí, señor. Pisó línea Nicolás Martínez, que había sido el tirador en ese line. Y ahora será line para el local. Les aprovechó una buena oportunidad la visita. Sí, 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 sí. Cree que iban a intentar empujar ese molde. Yo también. De las buenas sensaciones del crowd. Seguíte por ahí. El resto a diez. El resto a diez. Line con menos gente, pero pone tecue. Van a buscar la cola. Así es. Con Pérez. Benja Pérez se le da a gusto Kreshmar. Van para adelante los muchachos del azul. Van a despejar. Sin duda, Palachi ya estaba paradito. Le metió un lindo Zeppelin. Venenoso. Buscapasto lo encuentra. Le pega bien a Usair. Que brinda juego. Un bulos. No, es el Usair. Y el mismo cortecito de Pérez. Fijate, ¿viste? Sí, es cierto. Cobró el escrowl la visita en base al error de Nico González, que no pudo tomar esa pelota. Vuelve a tener escrowl en veintidós rivales. La visita. Recordamos que la universidad tiene dos bulos dentro del campo. El 11, Matías. Y el 13, Andrés. Son hermanos. Y en el banco de suplentes está Lucas. Para ingresar dentro un ratito. Está en el banco de suplentes Emilio Más también. Vamos a ver si le toca entrar. Gran jugador. Gran win. Está en el banco de suplentes Emilio Más. Nadie te ha dicho que no corrija. Te digo que te inhibiste. Estamos perfecto. Es que, pero estás atajando. Este es el que te inhibiste. Ahora veremos el escrowl. Yo te lo digo acá, Luciano. La visita. Si puede mantener la misma presión y la superioridad que mantuvo en el escrowl anterior. Ah. A ver. Toma su tiempo para formarse en la universidad. Estaba listo hace rato. Arriba los seis. Arriba. La voz de Barraza es esa que se escucha. Vamos. Escucha perfecto. El odio del referí. Tomarse. Ya. Quieto. Quieto. Chisto. No le gustó. Fueron las seis primeras líneas al suelo. Julián Martín. Julián Martín quedó en el suelo. La víscula. No se pudo ver porque cayeron directamente los seis primeras líneas. Se fueron a pique luego del ingreso. No tiene manos. El hooker. Recuerden siempre que estás en el scrum. Estás sin mano. Tenés que poner el lombrito, la carita, el cuello. Si no se me cansa a ver de acá esta toma. Por donde empezó la caída o el derrumbe. Por eso directamente Barraza, el árbitro, lo había... Lo cortó. Lo había reseteado nada más para volver a tirar. No cobró ninguna infracción. Es que creo que no hubo infracción. Directamente no pudo determinarlo, por lo menos él estando ahí al lado, quién fue el causante de este derrumbe. Aprovechamos para explicar aquello de line en cinco metros de Tecue que haya jugado con menos gente. Generalmente se acostumbra cuando uno está en extrema defensa, en cinco metros propios, pedir line con menos gente porque el resto de tus jugadores está a cinco metros, solamente está en la línea de gol, mientras el resto del equipo contrario está a diez metros. En quince metros. Exacto. A lo que demora el line. Exacto. Entonces tenés la ventaja de que el resto de tus jugadores está más cerca de donde vas a tirar la pelota con respecto al rival. Por eso muchas veces, muchos equipos piden line-out de menos gente cuando están en extrema defensa. Bueno, sigue en el piso Julián Martín, el capitán de Tecue. Lo están asistiendo. Espero no sea nada esto. Ahí mueve su extremidad. Está en inferior derecha. Me gusta más tranquilidad, movió la pierna derecha. Raro que se quede en el piso. Tiene que tener algo que le duele si se queda en el piso porque es un jugador que cuesta mucho sacarlo de la cancha. Estamos viendo Francisco Vega. Ya lo vemos acá en el fondo. Francisco Vega. Lindo Hooker, también tiene una movilidad tremenda. No tiene la fortaleza de Julián Martín, ¿no? Creo que no la tiene nadie en Mendoza, el tamaño y la fortaleza de Julián Martín. Eso te iba a decir. Vamos a lo que es. Pero le puede dar otras cosas. Le puede dar un poco más de movilidad. Sí, sí, sí. Exactamente. Puede ser un ball carrier de recibir la pelota en primera fase. Un Hooker rapidito. Sí. Muy dinámico. Se mueve bien. Tira bien el line-out. Así que teniendo los pilares del tamaño que tiene, tal vez no haga problema y no perjudique la formación. Ser un poco más liviano. Tal cual. Bueno, se levanta con dificultad. Se levanta despacito. Julián Martín. Le duele todo, pobre. Va a salir. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. No, eso es clavícula. Ya te lo digo. Me parece que se toma el hombro izquierdo. No puede mover el brazo. Quedó torcido. Por suerte parece que es hombro. No ha sido cuello, nada. Es una licencia, es una tranquilidad. Es hombro, es hombro. Se está estribuando el mismo ahí. Bueno. Baja importante. Baja importante para lo canto. ¿Qué te parece? Encima en un scrum. Recordemos que todo esto nació en un scrum. Va a resetearse nuevamente esa formación. Ya con Francisco Vegas dentro de la cancha. De casco. Casco azul y gris. Para que lo observen. Francisco Vegas ya está ahí para formar ese primer. En el scrum hay lo ven, el jugador del medio, justamente en la posición de hooker del equipo local. Tomarse. Ya. Quieto. Está perfecto. Bueno. Gana el scrum Universidad de San Juan. Ya tiene ventaja. No lo dejaban jugar a Rivo Rodríguez. Esto es penal. Impresionante. Lo del scrum de la visita. Pocas veces. En mi larga vida de periodista cubriendo a Tecue. He visto ir a Tecue para atrás. De esa manera. Recordemos que ha tenido la incidencia de la lesión de Julián Martín. Pero que Tecue vaya para atrás en un scrum es difícil. Recordemos que la máxima de Tecue es scrum presión y tacle. Sí, totalmente. De hecho creo que es la máxima del rugby. O es una de las máximas del rugby. Scrum presión y tacle. Usted cuando llega a esta cancha, amigo, amiga que no ha venido 20 metros antes de llegar a la cancha de Tecue. Hay un paredón gigante que dice Tecue Rackley Club. Y abajo está la leyenda escrita enorme que dice scrum presión y tacle. Completo. Eso marca un poco la importancia que le da el equipo azul al scrum, ¿no? La visita line-out tratando de aprovechar el momento de señales positivas que tiene. Veremos ahora que termine efectivamente este mall. Le está dando muy bien a ese pack de power en estos primeros 12 minutos de juego. Delca Rígara en la pelota arriba. Empuja el mall de Universidad de San Juan. Parece que es un buen mall. Ya está timoneando a Nicolás Martínez. Y él es el que tiene la pelota. Y él es el que va a caer dentro del ingolo. No. A ver si no. Sí. Trae, 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 de Universidad de San Juan. Nicolás Martínez, el hooker. Vamos a ver si se lo damos a él. Sí, ahí se levantó él. Todos le dan unas palmaditas. Trae del hooker. Nico Martínez, pivoteo ese mall. Lo cuenta Alejandro Arubani. Muy bien armado desde el principio. Siempre que se lanza la pelota al medio del line-out es más fácil formarlo. Están más cerca todos los jugadores para conformar esa plataforma. Primero arrancaron avanzando un poquito de costado hacia el centro de la cancha. Después lo corrigieron. Estuvo siempre bien armado, siempre pelota al fondo. La lleva el último jugador que hemos hablado muchas veces que el tirador es quien termina recibiendo esa pelota como número 8 si fuera un escrow. en la cola y a partir de ahí terminaron desembocando adentro del lingo. 12 minutos de primer tiempo. Le mandamos un abrazo al bisonte Acuña, Gabriel Acuña, que dirige hoy. Está viendo el partido nacional de D-Sport. Todo el mundo viendo lo que va a ser esta triple jornada de mucho rugby. Se vamos a estar repasando porque hay rugby en litoral, rugby en Córdoba. Se juegan los play-offs en Córdoba. Lindo partido atrás nuestro con Jerko versus Cade. Va la conversión de Jerónimo Arabel. Es preciosa esa conversión. Perfecta. Llegaba la presión de Iván Molina, el pullback de Cue. 7 puntos más para Universidad de San Juan en 12 minutos. ¿Qué me cuentan? Muy buen comienzo de la visita. Sin errores, jugando en campo contrario. Llevando esta superioridad al marcador. Necesita el local, necesita el equipo azul agarrar la pelota. Ha tenido muy pocas pelotas, tuvo una sola en campo contrario. Que fue esa seguida de fases que terminaron cometiendo una desinteligencia, un no-call. Veremos si puede recuperar la salida para jugar en campo contrario. Parece que es buena la pelota. Va arriba. Se le pasaba a Julián Flores el balón. Ya lo tiene Universidad. Con Francisco Marcucci yendo para adelante. Usala, le dice. Joaco Sánchez espera el impacto. Ivo Rodríguez busca a Arabel seguramente. Ahí le encuentra la apertura. Medio incómodo, pero es un crack este flaquito. Buen disparo, Curi Flores estaba bien parado. Estamos en mitad de cancha. Ataca a Flores. Bueno, el tac de Matías Bulos. Que lo saca afuera de la cancha, me parece. Creo que sí. Levante la bandera, lineman. A ver, ¿para quién es el line? Ah, hay un llamado. Hay un llamado del asistente de aquel lado, Alejo Saez. ¿Y azul? Escucha. ¿Revisión con penal? ¿En contra? ¿Listo? Sí, ahí bien, sí. Vamos a reiniciar con penal. Número dos. Está aquí alto ahí, va a golpear. Ahí está. El autor del traje. Está aquí alto. Clarita la explicación del árbitro. Bajo el aviso del lineman. Es penal para el local, entonces. Número dos. Fue medio de una toma de jiu-jitsu Si no hubieran cobrado La infracción Tampoco hubiera estado mal Igual me gusta que estén involucrados Los asistentes Por ahí pecan un poco De involucrarse demasiado Pero prefiero que se involucren demasiado Y no que estén dispersos Que no se involucren Pérote arriba Ataca el azul Está dentro de los 22 metros Lindo el tackle A Francisco B, recién ingresado Nico González Palachi estos tries Si Palachi le da, es try Si le da Molina es try Valentín Kreschmar llega al try Try, 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 try Lindo pasamanos Qué fácil es el rugby cuando hace las cosas bien Impecable ese try de este cue Tomá, tomá, tomá A veces bien hecho Pelota a la cola del line-out Una primera puntada Así se dice Después fueron al frente posteriormente Y lo vemos en la repetición Bien limpiado ese rack Pelota rápida Mano por mano directamente Palachi acelerando En el último momento Y después solamente Llegar al ingol Luego de ese pasamanos Y de esa buena jugada A partir de justamente lo que decías De hacer bien el ABC Una buena pelota en line Rack rápido Limpieza Juego de manos Try en la punta 14 minutos de primer tiempo Try de Valentín Kreschmar Ya se prepara Enzo Palachi Para la conversión Qué bueno cuando llegás A campo rival Y en Santiamena Haces el try Marcas puntos Rapidito ¿Necesitaba en local alguna pelota En campo contrario? Primera vez Con peligro que pasa A los primeros minutitos Estuvo ahí también Esa situación en la que Cometieron un nojón Pero fuera de eso No habían vuelto Al campo contrario Bien Pérez Yendo para adelante También Se continuó De los pobres Azules Les da de comer Y la limpieza rápida Esa situación Mucha carrera Para Enzo Palachi En dos pasos Te la come igual Ay Se va por el primer palo No va a ser buena 5 puntos para Tecue El partido está A 10 A 5 Después del try En 14 minutos De Kretschmar Valentín Sí señor Está su hermano De Mejron Augusto No había nadie Por eso No había nadie Por eso Dale El juego 17 minutos Pasaditos ya Pelota arriba De Arabel La espera Augusto Kretschmar Busca espacio Despacha él Con la derecha Hacia afuera Va a caer acá Cerquita nuestra Line out En 10 metros A favor de En favor de Universidad San Juan Empezó con un vértigo Tremendo Después se ha ido Desvaneciendo un poquito Más allá de este try Ya bajaron los jugadores Las revoluciones Buena noticia Para el local Que ha logrado Que la salida De Julián Martín No le afecte Llegó a cambio Contrario Hizo el try Bien por Vega También En su ingreso Al palo Juega rápida El line out Lo metieron a Bocha Pastore De punta Pero lo frenado bien Varone Alexis Varone Iba al piso Julián Aguiar Lleva la pelota Juega los Bucks Ahora Buloz con Arabel Le taparon el kick Gaby Regules Andaba por ahí molestando Bien molestando Una lástima Una lástima Que Arabel Tuvo que desprenderse De la pelota Me pareció Que habían logrado Tres o cuatro Tres o cuatro fases Por ahí Haber vuelto Esa pelota Haber jugado cortito La vuelta Con el pack de forward Es muy dinámico Y que corre mucho En lugar de desprenderse Con la pelota Después del esfuerzo Que habían hecho Line con cinco hombres Es la propuesta Balanzar Nico Martínez Juego Del carril Me imagino Quirán Si señor No con Aguiar Tiene muchos saltadores Es como Marista Viste que te mete Por todos lados Bueno Arabel Perdón Pastore va hacia adelante Ivo Rodríguez Juega con Aguiar La devuelve A Rodríguez Organizá la vuelta Aguiar Pulos Está de aquel lado Matías ¿Qué pasó? ¿Qué tocó tan fuerte? Listo Afuera Acá no Está el juez con la bandera Claro Para que dejara el de jugar Porque ya Ya había pisado el jugador De la visita Línea Y será Line para el local 20 minutos Llama al médico Estamos promediendo Este primer tiempo Esta primera etapa Pareja por cierto Un poquito mejor Un poquito mayor Predominio de Universidad De San Juan Sobre todo en el pueblo Agrupado Pero Tecue no se achica En ninguna No han tenido buena Buen feeling Me parece Los tres cuartos No han tenido Todas las intenciones Han quedado en eso En buenas intenciones Sin tratar de capitalizar Sin poder capitalizar Sí, incluso Ahí vemos la repetición Ahí había levantado El Leimann Con respecto a la lesión Sí, lo sacaron A Matías Buló Y Solín Con respecto a la lesión No alcanzo a ver A dónde se golpeó ¿Tiene el detalle Del arbitro? ¿Del el banco? Claro Que el banco De suplentes De cada equipo Tiene que estar Opuesto Calentando en el opuesto Exacto En el gol opuesto Donde está jugando su equipo Y en este caso Está cada equipo Del mismo lado Que el resto De sus compañeros Eso debería ser al revés Bueno Va a lanzar En la hilera Tecue Vega Busca la cola Desprolija Pero Augusto Kretschmann La cachetea Falaschi La tiene Bien derribado No, no, no No te pases Por Santiago Baldi No te pases La pelota sigue siendo De Tecue Juegan por el lado Corto del campo Ataca el azul Augusto Kretschmann Va a usar el pie Ya se puso en posición De cajón Arriba Matías Buros La espera Surrilizo El pequeño win Busca apoyo Y encuentra Estamos en la mitad De la cancha Ivo Rodríguez No, era Pastores Había puesto El crown Sigue siendo pelota De Universidad De San Juan No fue bueno el pase Pero Jerónimo Corrige Se manda de la apertura Bien tacleado por Vargas Tiene la presión Sigue siendo Tomás Jiménez Va para adelante Se involucran Los winners De Universidad De San Juan Por toda la cancha Tecue Taclea bien Firme Prolijo Y Pastores Va a despejar Con la derecha Parándose De fútbol Que es lo que Vamos a jugar al centro Juli Flores recibe También utiliza La pierna Pero él usa La zurda Y me parece que No fue un 52 El árbitro cobró 50-22 Exacto Eso en principio Para mí estaba Un pelín Adelante de mitad de cancha Lo obstante Será line para el local Sí señor Perfecto Estaba 7 metros Bien por flores No me hagan caso No veo nada Bueno recibe la pelota De Alexis Barone Este ciro Lo saco Están en 22 metros Créanme Están en 22 metros Y esto es penal Se tiran de cabeza A los muchachos De este cue Le dio la pesca Al jugador De la visita Que llegó primero Antes de la Conformación de Serrac Antes de que estuviera El primer El primer limpiador Por parte del equipo local Llegó con sus manos No sé si será El jugador Que quedó en el piso Quien pescó Que creo que es Pagés No No es Pagés No obstante Hay juego Parece que es Alan Pedro Será line En mitad de cancha Para la visita Que Alan Pedro Bien Que salió de una complicada Sí Sí Salió de una Bravísima Ahora le gusta Esto te fue Obtiene la pelota Cachetea Pero no logra Tener la pelota De calidad Para poder Continuar jugando A partir de eso Bastante parecido A lo que le pasaba Por momentos El fin de semana pasada El otro Perdón El otro Exacto Bueno Va a lanzar Universidad de San Juan Estamos en la mitad De la cancha Vamos a ver Qué propone Con la incompleto Ahora sí La gana Ignacio del Carril Torcida Deja jugar Barraza Deja jugar Vamos vuelta Está la marca Pidió de nuevo Line out Tecue Otra señal De lo que está pasando En el scrum Algo Algo a lo que no Estábamos acostumbrados Realmente Muy seguido Esta pelota es perfecta La gana Tecue en la altura Cacheteándola Deja Pérez Se incorpora Va al piso Pero la pelota Sigue siendo Del equipo local Augusto Kretschmann Lo busca a Nicolás González Metió un bochón Y este va a ser otro No No va a ser 50-22 Porque pegó Pero va a ser un lindo Line En defensa Para la Universidad Sí Está jugando bien Con el pie El equipo local En este pasaje Del partido Mueve a los jugadores Del fondo Del equipo sanjuanino De un costado Para el otro Con las patadas Primero el 50-22 De Flores Ahora este Kike Salió cerca de 22 También Y veremos Si ahora puede complicarle La obtención En el año Sí Y en el peor de los casos Va a volver a tener la pelota Porque va a despachar Va a salir de su campo Universidad Y le va a entregar El balón A Tecue Pero esas son todas Hipótesis Primero Lo primero Obtener la pelota Y lo hace Muy bien Con Santiago Baldi Utiliza el pie Ivo Rodríguez Y se la da a Tecue Como habíamos dicho Esto va a ser line-down Para Tecue ¿En dónde patió? Porque estaban fuera De 22 metros Sí, patada directo afuera No, estaban afuera La metió El patió dentro De los 22 me parece Pero la habían Metido ellos Claro Fíjate en line-down Claro Será line directamente Para el local En 22 metros De la visita Acalmado el viento No hay un gran viento Eso es Salud Pelota arriba Se le pasaba Entre los dedos No, no, no No, no Tira hacia atrás A Sebastián Fernández Ataca Universidad Con Julián Aguiar Salga, arriba Salga, 17 Ivo Rodríguez Bien, perfecto Lo busca Pastore El Bocha Lo busca Bulos Bien Palado por Nico González Salta, arriba Ahora Raz Último pie Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Ahí corre Tiene que dejarla adentro Porque la ingresa Universidad Va el bombazo Iván Molina Arriba Lo tocaron Pero dice que juegue Ya la tiene Pastore Nuevamente Nadie la cobró Juegue, juegue Pastore busca el fondo Y esto es peligroso Depende del pique Cuidado con el peligro Cubre Falachi Que eso es garantía absoluta De todo Falachi hace todo bien Dispone la pelota Lo derribaron muy bien Y utiliza la pierna derecha Augusto Kretschmann No quiere problemas Zafó de una Tecue importante Sí, el tackle de Pastore A ver, volvemos a la toma de decisiones Este line out de Tecue Que está teniendo problemas Para obtener el line Pedir un tiro al 6 Jugado, arriesgado Por sobre el saltador Número 4 Acabemos en la repetición Si lo habían tocado Al jugador de Tecue No No nos parece Entonces esa toma de decisión Pedir tiros tan largos Cuando no tenés Al tirador seguro Cuando no tenés Alguna variante clara Se complica justamente Para obtener Que es lo que le está costando Tecue Que saca las pelotas De su line Pero a los malotazos Y fíjate lo que cobró Ahí Porque se demoró demasiado En arrojar la pelota No lo vemos muy seguido Ese cobro No Pero se demoró un montón Fíjate que estabas relatando Vos lo que había pasado Y hace 3 horas Y el line nunca se jugó Es cierto Nunca se jugó el line out Contaste todas las jugadas Desde que nació Hasta que terminó Y ese bochazo Encima de Tecue No sé por qué se demoró Tanto en el lanzamiento De su inteligencia Impresionante 27 minutos Estamos perfectos Casi fue 50-22 de Palachi Mirá donde terminó Marcando el line El line man de este lado A centímetros nomás De la línea de 22 Un cañón tiene Palachi Patadón Olvidate Patió cerca de su línea de 22 ¿22-22 fue? Sí señor A ver 10 metros Line con menos gente Juego Cuatro hombres Ignacio del Carril La gana arriba Desprolija Pero ya tiene Ivo Rodríguez El medio scrum La deja Para que venga Tomás Jiménez A ponerse la 9 No escuchamos de qué fue la ventaja Cuál fue la intracción No Ataca Universidad Sigue jugando con ventaja La visita Alan Pedrol Que se la da Tomás Jiménez Vuelve la ventaja Todo se retrotrae Va a ser penal En favor de Universidad de San Juan A ver qué dice Opsay Explicamos un poquito Bueno Los jugadores de Tecui Que tenían que mantenerse A 10 metros Del lugar de donde se tiraba La pelota en el line Comenzaron a avanzar En el terreno Antes de que hubiera terminado El line Acortaron Esa distancia de 10 metros Ahí lo dice el árbitro Por eso el penal Por Opsay En contra Otro error justamente No forzado Como se le dice En el tenis Cometió Tecui En este caso también Esto puede ser Producto de los nervios También Convengamos que los dos Los dos equipos No están jugando un partidito Un partido más Nunca es un partidito En el rey Convengamos Pero tampoco es un partido Más de primera Segunda Quinta fecha Acá se están jugando En pases semifinales Los dos equipos Necesitan ganar Para seguir con vida Hasta la última fecha Que es la semana que viene Exacto Incluso arriesga Hasta un poquito más Que realmente Si no gana Directamente se queda fuera Si Rodríguez lo manda A Juaco Sánchez De punta Se le va a parir Con tanta leche Con tanta fuerza Que se terminó Escapando la pelota Que bien había entrado Tenía una muy buena carrera ¿Está? No con El Leiman le cantó El pass power primero Al Al número 6 Directamente de Arabel Exacto No Me acueron creo que Ahí vemos la repetición Exacto Ya estaba ahí El 9 creo que lo habilita Directamente El pass power primero Y después hay otro no con Podemos tener El pass power y después El no con Las dos infracciones De todas maneras Se resetea el juego Con Scrawn Independientemente Ya sea el no con O ya sea el pass power Vamos a ver Que empuje le mete Universidad Tecue Ahora porque si bien Arroja el local Universidad está fuerte Desde esta plataforma Me parece que le va a meter Un lindo empuje Y aparte Tecue Entiendo que no debe tener Practicadas variantes De pelotas de salida rápido O algo por el estilo Cosas que no ha necesitado Nunca Directamente Pero igual tiene un pack fuerte Si no te cuesta Aún con la ausencia De Julián Martínez Tiene dos pilares Que son unos Tremendos pilares Habla muy bien Del Scrawn de la visita Todo esto que estamos diciendo Si señor A ver Salió rapidísimo Augusto Kreshmar Tiene tiempo Tiene espacio La taclea de Algocha Pastore Se incorpora muy bien Augustito Perfecto Hace el gesto Como tiene que hacer Y da cuenta Con ventaja Es tremendo La valentía Que tiene Augusto Kreshmar Veja Pérez Ataca Tecue Alejandro Garbullo Primera que toca Ale Garbullo No lo había visto Va a volver la ventaja No se queje amigo No se enoje Garbullo No te calentez Y te la van a la voz A ver ¿Qué cobro? ¿Volvió al penal? Sí Va pegando las manos Más atrás Dudo Se estaba esperando a escuchar Porque no sabía primero Cuál había sido el cobro En la que se incorpora Augusto Kreshmar En la que va hacia adelante Se incorpora bien Con el gesto Lo arrastra Exacto Una vez que cae al suelo Augusto Kreshmar No estaba sobre sus pies El jugador de la U Que intentó pescar esa pelota Eso dijo el árbitro Pelotón Pelotón De Enzo Falaci Mirá donde la vuelve a poner Parece que lo tiene alquilado Ese rinconcito Al lado de las 22 Tercera pelota Que pone Falaci En el primer tiempo Ahí Bien A ver si aprovecha Este momento Tecue Se obtiene una buena pelota En el line out Y puede jugar Tiene Fogar afuera Seis pidió Pelota arriba con Pérez Lo trabaron justito Pero pudo disponer Ya es Món Como le ensucia Universidad Como le ensució El Món Universidad Se trata Está trabada Y lo ensució Muy bien Buen trabajo Y esto lo festejó El banco Lo gritaron Como un trite Te digo Muy buen trabajo Del pack de forward Primero No logró obtener Claramente En local La pelota A partir de ahí Empezaron a trabajar Los forward Del equipo blanco Logrando trabar Esa pelota Y logrando un scram A favor ahora Vuelve a salir De una situación difícil La visita En 22 metros El reto Está perfecto Bueno Está conforme Claro por eso Que se tome más largo Santiago Valdi Buen trabajo Y Francisco Marcucci Los dos Metiendo mano ahí Muy bien Marcucci El 7 No permitieron Que pudiera pasar La pelota al fondo Que la pudiera tener limpia El último jugador Bueno Eso es un llamado Atención Habrá que empezar A fluir La pelota Digerirla Como se dice En el MOL Sacarla muy rápido Más rápido Tomarse Se tomaron su tiempo A las pruebas Me remito Estable Estabilidad Pide Barraza Ibu Rodríguez Arroja en el túnel Es bueno el empuje De Tecue Es bueno el empuje De ambos Es bueno el tackle De Augusto Kreshmar Valdi la trata De disponer Pero Hay infracción Del azul En el extrao Se cruza Y va hacia arriba Al número 3 A Matías López Al derecho Que se cruzó primero Que el cruzarse Es hacia el centro Es empujar Vá hacia adentro Y hacia arriba Ahí está el cobro Hacia adentro No es 3 Exacto Y así hizo Que se empezara a girar Ese scrum Y el cobro De la infracción Por parte de la red Bueno Jerónimo Pastore Deja la pelota En la línea de 10 metros También Dino Patadón Ahí está el problema Justamente del local Problemas importantes En el scrum Problemas en el line-up Eso le cuesta Puede jugar en campo rival Pero le cuesta sumar Porque justamente Llega hasta ahí Vamos a ver 33 minutos De primer tiempo Igual me gusta el partido Está entretenido Está muy entretenido Está ahí de vuelta El marcador Sigue 10 a 5 Hace un montón Hace más de 20 minutos Que no pasa nada En cuanto a puntos Todo se está dando Dentro del campo No hay peligro Situaciones de sumar puntos Un pequeño error Pero tiene ventaja Tecuela Aprovecha La que es jugar No fue en su favor Y todo va a terminar En un scrum Está claro Lo que hay en juego También Y está claro Con respecto al marcador Que es lo que creemos Que ha sucedido En el partido Ha sido un poquito mejor Universidad de San Juan Por eso la ventaja De 10 a 5 Me parece que es Lógica Es coherente Con lo que ha pasado Hasta ahora Le mandamos un abrazo Y un feliz día El amigo Omar Roval Baceda Hombre, Eliseo también Que nos está viendo Nuestra señal Ahora, necesita resolver Esta situación en local Porque en cualquier momento Las últimas dos situaciones Han terminado con penal en contra En cualquier momento Se puede venir una tarjeta Partido limpio hasta aquí Sí Partido limpio Totalmente Espero no haberlo salado No, no, no Después de esta Viene una amarilla Te juro Ahora Ahora hay una amarilla Flexión Y le dan las gracias Al relator Ya Estable A ver ese scrum Contame Estable Estable Ya está muy hacia abajo El izquierdo De la visita Ahí empieza a pedir La tribuna amarilla Ya te dije No vaya a ser Uno va al piso Ahora el uno Recién al tres Ahora el uno Sí, sí, sí Hay palos Directamente a A Barone El número tres Segundo penal seguido Se cae al piso Es que está jugando Al uno Es varones Exacto Tiene el tiempo El cobro fue al uno 35 minutos Tengo Gracias Maxi Ah, que está con La razón Tenemos el problema De estar El problema La primera línea Parece estar Algo que justamente No hemos visto nunca El no soportar Esa primera presión Previo al primer empuje Y estar yendo al suelo Directamente No alcanza a sostenerlo Mantenerse estable Hasta el ingreso De la pelota Bueno, ya vemos A los A los bancos De suplentes A los relevos Ya cambiaron de ingol Se prepara A la vez Va a la apertura Le encantó Cómo le pegó La pelota pasa Por el medio De los palos Tres, tres, tres Tres puntos más Para Universidad de San Juan Autoría de Jerónimo A la vez En 36 minutos Penal Para los cuatro Escuchábamos de fondo A Barraza Hablando con Con el equipo local Sobre que habían habido Tres infracciones En el escravo Que ya no podían haber Más de esas infracciones Porque iba a tener que Sacar alguna tarjeta Sin cerrar de otra manera Pelota al aire Valdi va con ella Hacia adelante No fue para nadie El octavo Apoyado por Aguiar Está perfecto Lo de arriba Rodríguez Tiene la pelota Lo busca Juan Ignacio De Carril Que encontró el espacio En segunda línea Rápido Es Agarza No tiene apoyo No tiene apoyo Empezó a buscar No te aísles ¿Para qué me voy a aislar Si llego yo al try? ¿Para qué me voy a aislar Si llego yo al try? Try, 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 try Try de Universidad de San Juan Juan Ignacio De Carril Impresionante La corrida En segunda línea Corriendo desde las 40 Desde 40 metros propios Hasta el gol Haciendo una larga Amplia Medialuna Acá vemos la repetición El poste del lado derecho De la defensa Ese freno ahí Exacto Piso hacia adentro Pelota en dos manos Si, no llegó el apoyo interno Y a partir de ahí Ese amague Y hasta el ingón Impresionante ¿Cómo se lo comió el fullback? Ahí va en molestión Impresionante El try que hizo Del carril Uy, le pegó Claro, se quedó en el piso Porque con la rodilla Le pegó en los riñones ¿Viste? Cuando cayó el fullback Sin querer, sin intención Si, si, si Por eso quedó medio dolorido Importantísimo Terminando el primer tiempo El try para la visita Un golpe muy duro Y te voy a decir una cosa Esto es un gesto Me parece Va a ingresar Ahora A dos minutos A un minuto y medio Que termine el primer tiempo Va a ingresar Pablo Saez Pilar Fuertísimo De Tecué Que ¿Viste? Te había hablado El jugador de impacto Que tenía en el banco Tecué Bueno Lo van a meter ahora Porque no le están encontrando La vuelta al Scrawn Y desde acá está comiendo Y comiendo muy bien Mucho Universidad Y tiene que hacer algo Tecué Claro Incluso Acusar un recibo De lo que acaba de decir Barrasa De que Al próximo penal En situación de Scrawn Y va a sancionar Con tarjeta marina Necesita Resolverlo de alguna manera Porque si no Va a ser un problema Cada vez más grande Y no va a dejar Gabriel Canata El entrenador Que pase más tiempo No fue bueno El envío Era difícil Era destinado 18 a 15 Está el score En favor de Universidad De San Juan Dale, elito Dale, hay que estar más fuerte Vamos a buscar arriba 5 y 18 Dale Sean 4 Dale, metido A la placa Pelota arriba Ya la tiene Universidad Vanico Martínez Para adelante Deja la pelota Ivo Rodríguez Lo busca A Jerónimo Arabel Que la cruza No le pegó del toby Se la dio Al hombre Peligro de Tecué Va Enzo Falachi La tiene el 12 Se la deja Vargas Fuerte De tercera línea No tiene muchos partidos En primera Augusto Kreschmar Lo busca Benjamín Pérez Ya venía en apoyo Valentín Kreschmar Limpia Cerrack Limpian todos los tres cuartos Kreschmar Que brinda el juego Alejandro Barbullo Va para adelante Vuelve a limpiar Kreschmar lo busca González Van para adelante Está Fernández Ahí metido Involucrado en el juego Estamos en los 10 metros No, no, no A ver ¿Entró por cualquier lado O entró bien ese 6? Ahí lo vamos a explicar Dios mío ¿Qué pasó? Ahí lo vamos a explicar Por favor Dame una explicación Urgente De lo que acabamos de ver Porque no entiendo nada Explicamos primero Explicamos primero esa parte Para el árbitro No había mol Por lo cual No había línea de offside Por lo cual El jugador de la visita Pudo darse la vuelta Y entrar por el lado No había mol A ver ¿Cómo que no hay mol? ¿Cómo que no hay mol ahí? Por favor Eso es lo que puede haber Por favor Ramiro De vuelta Director Ramiro por favor Ponela de vuelta Ahora que tenemos La pelota en el line-out Porque si no está claro Eso era para la ampera Es amarilla Que el mol Marca la línea de offside Y que el jugador Del equipo blanco Ingresó por el lado contrario No, no, no No lo había visto Nunca Esto Bueno, situaciones Que en cada partido Nos regalan una situación Inesperada A ver ¿Quién es la pelota? ¿Eso es mol o no es mol? Justo, eh Ay, justo Justo Que llega a consolidar Te digo que No parece tan malo el cobro Después de la repetición No, 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 no Tenés razón ¿Sabés que tiene razón Barrasa? ¿Sabés que tiene razón? ¡Pedate arriba! Vamos a seguir con el juego La tiene tecue dentro de los 22 metros De universidad Augusto Kretschmann Busca la pelota Juega con Vega Vega va para adelante Como usted lo dijo Ventaja offside Sí González Flores que se vino para este lado Pescó universidad Pescó muy bien Pero va a volver a la ventaja ¿No? Sí, señor Necesita puntos El local antes de terminar El primer tiempo Clave Imprescindible Recordemos que ya sonó la chicharra Hace un minuto Juega rápido Falachi No, no, no Me hizo acordar cuando ganaron la final Sí, señor Amarista ¿Te acordás? Jugó Falachi solo el penal Dizó el traje y ganaron Serían campeones 2022 Correcto Atácate Cue Por el lado corto de la gancha Va a seguir agotando el lado Augusto No Cambió para el lado amplio Defiende bien la universidad No se tiene que volver loco Técue Tiene que ponerse un minuto más profundo Está plano Juntadita con los gordos Paciencia No, no, no Sin manos Ya tiene ventaja el azul Y te digo que después de esta Que va a volver todo atrás Yo pido palo Ya está No te metes más Suma tres Ponete a diez puntos Dieciocho a ocho Si la metes es fácil Para ver su trámite Para Falachi Próxima versión de la morida Está advertido Me parece que esto debería ser palo Y vamos al descanso Necesita Necesita sumar No, va a jugar Va a jugar Va a jugar Va a jugar Falachi Era palos esto Estamos de acuerdo Vamos a ver que pasa No también el partido Va a jugar Y jugó Pase largo Para González Busca el espacio González Y va a encontrar el try Va a encontrar el try Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si No era para palos Era para jugar Y hacer el try Y fue try nomás De este jue Que se va al descanso Por ahora Dieciocho a diez Clave Clave Anotación Del equipo local En este momento Porque Irse dieciocho a cinco Al entretiempo Era muy lejos Sobre todo porque Incluso Para lo que ha sido El primer tiempo Del equipo azul Ya sea dieciocho a diez O dieciocho a doce Es negocio Irse al entretiempo Perdiendo por esa diferencia Dado lo mal que le dio el try Y lo que le ha costado el line out Si Coincidimos Es más Ya se están yendo los jugadores Al vestuario Están todos corriendo Al vestuario Lo mismo Universidad Que se ha quedado Debajo de los postes Agrupados charlando No van a ir al vestuario Me parece que se van a quedar A hacer la charla Al entretiempo allí Bueno Por alguna razón Nosotros estamos acá Relatando y comentando Que dijimos que era palo Y terminó en jugada De cinco o siete puntos Paciencia Son decisiones Por supuesto Larga carrera de Falachi Pero que la cortan Tres pasos le pega Hace tres pasos y le pega Fíjate A ver cómo le va Uno Dos Tres Pum Le pega Ahí por el segundo Recién por el primero Ahora por el segundo No puede calibrar Falachi Que es un extraordinario pateador Pelota no es efectiva Parcial entonces Dieciocho para la Universidad San Juan Diez para Tecue Era un atractivo Divertido primer tiempo Que la hemos pasado muy bien Por suerte el sol ha acompañado El viento ha calmado Ha mermado Y vamos a ver que pasa después cuando volvamos del corte Repasando lo que dejó El primer tiempo Pausa Aquí estamos entonces en la cancha de Tecue para vivir este segundo tiempo Está todo en condiciones Barraza del ok La mesa le dice ok Nicolás González que recién hizo un try Encargado de reiniciar el juego Julián Flores ganaba la pelota Pero Nicolás Martínez también se la robó Sin cambios a la Universidad San Juan Si presenta cambios Tecue Si señor Ingresaron Saez y Pérez Por López y Rupert También la primera y la segunda línea Por parte de Tecue Para tratar de justamente Emparejar el problema que ha tenido Principalmente en el escrow Kilos se llama esto Correcto Y experiencia Ni hablar La experiencia de Loso Pérez Y la de Pablito Saez Pablito Saez con la casaca número 18 De Loso Pérez Creo que tiene la 5 Si no me equivoco Correcto Tiene la 5 Más de 20 temporadas en primera En Loso Pérez Una eminencia Nuestro rugby Gran jugador de 7 Me hace acordar a LeBron James Que metió Al hijo No, no El padre que metió 20 temporadas Ah, bueno Porque viste que firmó también el hijo En los Lakers Si señor Va a jugar en los Lakers Padre e hijo Va a jugar Esto no le va a pasar a Pérez Calculo Pero está su sobrino Estaba en Javi Pérez Que es su sobrino Están los dos ahí Dentro del campo De hecho La pelota para Para Benjamín Pérez Que la cachetea Hablando de los Pérez Robada Si señor Vargas Ataca Bruno Augusto Kreshmar Pide calma Lo busca Falachi Falachi usa a la derecha En busca de Pasto La encuentra Matías Bulos Ataca por el costado Uy Ale Bargullo Le tiró el hombrazo Decí que no lo agarró de lleno Porque le saca Tres costillas por lo menos Jero Araven Haciendo las veces De Medioscron Porque quedó muy sentido Ivo Rodríguez Ahí lo vemos Tirado en el piso Ya se puso Matías Bulos Como Medioscron Pero están asistiendo Al Medioscron De universidad Y va Luquitas A moverse Parece que no va a seguir Ivo Rodríguez Penal Lo juega rápido Se le va para adelante Bueno la inexperiencia ¿No? Del Medioscron Entre comillas Porque él es win No y aparte más allá de eso La decisión de jugar un penal rápido Cuando tenés un jugador menos Cuando tenés a tu Medioscron lesionado Ojo que hubo ahí uno de Tecue Que le metió la mano En el nocón Gritan hay que pensar acá Desde el banco Pero esa situación Tenés tu Medioscron tirado en el suelo Tenés penal a favor Esperá Esperá un poquito a que se recupere O a volver a recuperar tus 15 jugadores Y ahí tomás decisión Parece que va a seguir Ivo Rodríguez Un golpe en la rodilla derecha El cobro de la infracción Recordemos Repitió Barrasa Que el jugador de Tecue Apoyó sus manos Sobre el suelo Antes de tomar la pelota Y de pescarla En ese rack O sea Tuvo 4 puntos de apoyo En un momento No hay que tener más de 2 En ningún momento Porque si no Estás jugando desde el suelo Como se dice Así que por eso fue la infracción El juego rápido con el pie No con Y ahora el Scrum para el local A ver si Los dos cambios Tanto en primera como en segunda línea Logran hacer que Este un poquito más sólido El pack del local ¿Cree que te diga una cosa? Si Va a hacer Va a suceder lo que vos acabas de decir Va a estar más sólido El Scrum de Tecue Mientras no sea como en el primer tiempo Que dijimos Era palo Y terminó el traí Ahora van más para atrás Y nos echan directamente Nos ponemos a relatar voley Nos damos vuelta De espaldas No, no Ya se ve la entrada de Tecue fuerte Arroja Augusto Kreshmar Está perfecto el hooky Está fuera Sale rápido Lo logró igual Mejoró Sebastián Fernández Se levanta el octavo Juega por la derecha de Tecue Valentín Kreshmar Está involucrado allá Veloso Pérez la pide Fuertísimo Veloso se llevó puesto A todo lo que encontró Alguien lo tiró Y él se golpeó me parece No, se levantó perfecto Le metieron pimienta Los muchachos de Tecue González Habilita Pérez Fernández Juli Flores Bien, se sacó otra de encima Flores y sigue de pie Hasta que lo para Baldi Pau se le escapó Augusto Kreshmar Sí, sí, la labia A ver, ya la echaba Tranquilos Muchachos Fue a espaldas del árbitro Le avisó el Leimann Que hubo un no-con De Kreshmar Y será Scrum para la visita Que zafó Realmente una complicada Tecue fue al frente Hizo varias fases Ganó línea de ventaja Muy bueno lo de Flores Ganando muchos metros Con pelota controlada Pero bueno Una desinteligencia Reanudará el juego La visita con un Scrum Sí, emparejó Sí, fue bastante más sólido Un poquito superior todavía A la visita Pero fue más parejo El Scrum Va a haber un cambio En azul Bueno, Cardoso Facundo Cardoso Ingresa con la 20 Le ingresa Tomás No Nicolás Quiroga Sí, señor Bueno, con la 14 Nicolás Quiroga Win En reemplazo De Valentín Kreshmar Si no me equivoco Sí, señor E ingresó Facundo Cardoso Con la 20 Y se retiró Bruno Vargas En Tecue Con la 6 Arroja Universidad A través de su medio crónico Rodríguez Es bueno el empuje del azul Pero Universidad la va a sacar Se levanta Baldi Juegan Lo meten de punta Matías Bulos Segundo tackle consecutivo Que se come el win Arabel Pumba Es buena la pelota La meten ellos Sí Introdujo la pelota El equipo visitante Por eso El line out Será donde pateó Arabel Será line out Para el equipo local Que está mucho mejor Mejoró su Scrum Está más sólido Cometieron Lograron Realizar varias fases Le están metiendo presión A la visita El mejor momento por ahí Del local En lo que va del partido Sin dudas Me sacaste las palabras De la boca Que iba a decir exactamente lo mismo Se nota en el gesto Sí El gesto corporal De te pues otro Los cambios Extraño que tan rápido Los cambios causen efecto Pero esto es así Benjamín Pérez Que se escapa Tiene la pelota Ay La cacheteó su tío Le voy a decir Por qué Benjamín Pérez Soltó la pelota Porque se le había quedado Como clavada la rodilla Cayó muy mal A ver si lo vemos En la repa Me parece que acá Pide el cambio Pérez Cayó tan mal con la rodilla Que por eso tiró la pelota Directamente Exactamente Se le quedó clavada La pierna derecha Él hizo con los índices Ahí En el tackle Directamente Bueno el tackle Ay el tackle cintura Este que te bajan Es un tackle que en Australia Lo querían suspender Te cuento Porque es el tackle lesionador De tobillos y de rodillas Que es el tackle que te agarra En la cintura Y te bajan así En ese gesto Me parece que eso fue lo que sucedió Él mismo hizo con los índices El giro Viste Índice con índice Él mismo pidió el cambio Es que directamente Esperemos obviamente Que no sea nada grave Pero la rodilla izquierda Se quedó fija Quedó clavada Quedó clavada Por eso él directamente Tiró la pelota Revolvió la pelota Y a partir de ahí Vino ese knock Bueno estamos en Casi siete minutos Vamos a pararlo Si no han habido Fuera de esto No habían habido interrupciones En lo que iba el primer tiempo No En el segundo tiempo Perdón Y justamente En lo que acabábamos de decir En el mejor momento Del local Había empezado muy bien El segundo tiempo Muy bien E incluso Acaba de hacer un cambio El cambio que hizo De Vargas por Cardoso Yo no sé si Cardoso Hubiera entrado Ahora por Benjamín Pérez Y es que termina saliendo También Justo habían hecho En la jugada anterior Ese cambio De un jugador De los tres de atrás Se viene el chocolatito Castillo Alvarito Castillo Hijo del chocolate Castillo A ver che Ojalá te ha sido solo un susto No, no, no Sale, sale, sale Cambian Tecue entonces Cuatro cambios seguidos Tecue Tres tácticos Y dos por lesión Recordemos que Julián Martín También se fue cambiado Por lesión en el primer tiempo Pastore busca el touch Va a quedar adentro De esa pelota Sí Hay un malabar ahí Muy buena por Nico González El 21 le mete el bombazo De la apertura del azul La va a buscar Cardoso Y la agarra Cardoso Pero se le fue para adelante Me parece Se la está contando Alejo Saez El asistente La pelota estaba en favor de Azul Vega Ese ruido El tuyo Mío Saez Meten el interno Lo estaban esperando Lo estaba esperando Joaquín Sánchez A Falachi Gran tackle González que se ha desenchufado Que está A full Se trata de poner de pie Que linda pelea de perros esa Vamos a ver Salí de ahí Salí de ahí Te pasaste siete Por el costado De la bicicleta Sí, sí, sí Porque se pasó La tiene Barone Creschmar Con Castillo Que acaba de ingresar Lo estaba esperando Pedro La bienvenida Ah no Esteban Pagés El capitán Lo estaba esperando La otra primera línea Pilar con Pilar Se pasa en la mano Esta no se ha visto nunca Falachi Flores Medio desprolijo el juego Acá no hay que perder la pelota A ver a qué infracción Vuelve el árbitro Se desordenó Se desordenó un poco el partido Acá el siete Da un golpe de hombro Sin pelota Siete Acá el jugador nueve No está de pie Último pie del rack Pasan limpio Bien, la explicación del árbitro Las dos infracciones Que hizo en esta situación En la fase defensiva La visita Estaba jugando con ventaja El local Que insistimos en que tiene Muchas mejores señales Y sensaciones En este comienzo Del segundo tiempo Patadón De Falachi Sí Dudó el lineman Pero cobró el line Será line en las cinco Para el local Extremo ataque En cuánto tiempo Casi nueve Casi nueve minutos Tenemos Esta es la duda Esta es la duda Impresionante Impresionante El salto De Tecue Ganando la pelota En la altura ¿Qué pasó? Penal Free kick Free kick en las quince Que se cobra Falachi nuevamente Al frente Casi arriba El tackle De Baldi Pero no Es lícito Pelota quedó arriba Y quedó lejos Me parece también Dentro del ingol Toma decisiones Nuevamente Free kick Jugado rápido A cinco metros Del ingol Salida de dropping gol Correcto Desperdició Una oportunidad Muy clara Tecue Tuvo line out En cinco metros Tuvo free kick En cinco metros Y termina ahora Recibiendo Una salida De dropping gol Bueno La pelota llega En la mitad del campo Pica 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 Y va a llegar Casi a 22 metros Nico González Está bien parado Ya se perfila Buen kick El pique Lo favorece A Juan Martín Usair Va él Uy Lo esperó Facundo Cardoso No te quiero Desear encontrarte A Facundo Cardoso Nunca Salís de Salís de la cocina A cerrar el ladero Y te la encontrás A Facundo Cardoso No Por favor No No hay una desinteligencia Háblense muchachos Muchachos Hay que hablarse Desinteligencia Entre el 11 y el 12 Flores y Falachi Ahí tiene que haber Un aliento Una palmadita No pasó nada No pasó nada Ahí vemos Ahí vemos en la repetición Una palabra había que decirse Tuya o mía Dejala Mía Tuya Eso es todo Eso era todo Me hace acordar Cuando usted juega al padel Viste que en el padel Le decía a tu compañero Dejala tuya Mía cuando la vas a buscar Para no chocarse Y la dejan los dos Exacto Punto para el rival Directamente Exactamente 15 a 0 Esclavo de sus propios errores El local sí No logró llevar al marcador Este momento En el que fue superior Estos primeros 11 minutos Y ahora termina Defendiendo en sus 22 metros Pelota que tiene Universidad de San Juan Con Santiago Baldi Juliana Aguiar La pone ahí Para que Ivo Rodríguez Brinda juego Con Matías Bulos Gocha Pastore Va Jerónimo Se pasó por el costado Cardoso Se dio cuenta Y se volvió para atrás Ya la tiene Jerónimo A la vez Va a escurrir Su apertura El joven 18 añitos para él Mucho futuro Baldi Con Sánchez Va Joaquín Entre 3 lo derriban Es fuertísimo El 6 este De los patos Arabel Lo manda a Pedro De punta Le sacaron la camiseta Le sacaron todo Pero la pelota No se la pudieron sacar Al pilar derecho Arabel Con Aguiar Aguiar mete el pase Por adentro Estaba Juan Ignacio De Castillo Autor de un traizón En el primer tiempo Con el que se cerró La primera pas Mira el rever Que te tiró Rodríguez Buscándolo a Baldi Habilitándolo Intenso el partido En este momento Le pescaron Me parece Hay un extra roll Porque te la iba a pescar Claro Hizo un movimiento ¿Qué es ese extra roll? Es un movimiento De más en el suelo Cuando uno está acleado Y cae al suelo Puede ejecutar Dos movimientos Caer y disponer Por ejemplo Lo que debería haber hecho En este caso El jugador de la visita Hizo un movimiento más Porque justamente Le avisó a Barrasa Que iba a ser pescado Entonces Esa infracción Es penal Vuelve a jugar El equipo local En campo contrario Defendió bien Nuevamente Veremos si ahora De una vez por todas Puede llevar al marcador Algo de la superioridad Que ha tenido En estos 12 minutos Casi 13 minutos Que lleva este primer tiempo Perdón Este segundo tiempo Augusto Número Cinco Cinco Blanco Bueno Así las cosas Aquí en General Ortega Estamos en vivo En la pantalla de This Sport Disfrutando de esta cuarta fecha La penúltima De la segunda fase Juega Tecue Se le iba a Barone No la esperaba Barone se pase Una suma de errores Primero Desinteligencia En el line out Del equipo sanjuarino Que no saltó nadie Directamente Tiraron la pelota La tomó Sopérez Pase a Kreschmar Alexis Barone No esperaba esa pelota Por eso el no con Tirará la visita Se la encontró El melón Así fue Melón Es Barone Canta la hinchada Universidad de San Juan Que han venido Dos micros Autos Son como 19 Lindo número Es Krohn en mitad de cancha Y hasta acá En este segundo tiempo Que no haya habido puntos Beneficia Pura y exclusivamente A la visita Que ha pasado el sacudón Como se dice Y ha superado Estos primeros minutos De inferioridad En el juego Sin recibir puntos La hinchada pide Que ingrese Bautista Baldi Y Emilio Más Los piden a los dos El 16 Ténganlo en cuenta Bautista Baldi Está loco Juega Endemoniado Emilio Más Es más tranquilo Es un definidor nato El médico El doctor Escuché que dijeron por ahí Entran y lo ganan Dijeron por ahí Así que bueno Veremos si sucede Vamos a ver Se demora este Scrum No le gusta la foto Barraza Arriba Los 6 Flexión A ver Tomarse Ya Empezó a correr Una brisita Helada En general Ortega Ingresa la pelota Por el túnel Ivo Rodríguez La marca llegó Me parece en penal No Si el O sea La pelota estaba fuera El tercer Tercer Se puede disponer Una vez que la pelota sale Se puede desprender Pelota No levantada Y va hacia adelante Exacto Pelota ya en manos De Ivo Rodríguez Eso es lo que cobró Barraza A partir de ahí El tackle El no con Y será Scrum Para el local Acabemos la repetición Ya tiene la pelota En las manos Viene el tackle Por eso no cobró El 9 Se le va hacia adelante Ahí está Ahí está Barraza Repitiéndolo Será Scrum Para el local Que ahora encima Está un poquito mejor Inclusive en el Scrum Está yendo hacia adelante Necesita llevar Todas estas señales Positivas al marcador Estar lo más rápido posible Me parece que está Sentido Rodríguez El cambio va a ser inminente No quedó bien No quedó bien No está cómodo No quedó en esa jerarquía Se demore tanto En la pelota Le costó agacharse No se agachó bien Bueno Es lo que se ve acá A 50 metros 30 metros Empuja bien Universidad Pero te cuece las arreglas Facu Cardoso Va para adelante La deja limpita Para González Regules Se manda a él Lo paran Entre Hulos Y Arabel No la tiene No la tiene la mano Augusto Lo busca Facundo Cardoso Va para adelante Potente Tercera línea Entró muy bien Cardoso Muy bien González Con el Oso Pérez Que hace una de magia Pero se la dio A Tomás Jiménez Que estaba ahí Justo esperando Otro Les gusta desvestir a la gente A los muchachos De este cue Te andan desvistiendo Al que agarra Ataca a Julián Aguiar Salga 17 Rodríguez Nadie corre Nadie corre Perfecto Ahora sí Este va a ser 50-22 No Está bien parado González La patada No ingresa a los 22 Está bien parado Juan Martín Usair ¡Suelte! ¡Lo arribó! Bueno Otra camiseta más Al que vemos ahí de rojo Es un jugador de la visita Tomás Jiménez No es jugador independiente Exacto No es un libro de volei tampoco Penal Se retrotrae todo En favor del Pato San Juanino Exactamente la misma De primer tiempo Ahí se está poniendo La camiseta Tomás Jiménez Eso exactamente La misma de primer tiempo Se refiere Barraza Al taque alto Que cobró En el primer tiempo Ahí está Ahí lo escuchamos Al árbitro que lo dice Veremos si lo vemos En la repe Pero de nuevo Sigue sin lograr El equipo azul Llevar al marcador Esta superioridad Sigue haciendo negocio La visita Mantiene 8 puntos De ventaja Seguimos 18-10 No hemos tenido puntos En este segundo tiempo Veremos ahora Qué propone El equipo San Juanino Ir al touch Es lo que propone Con Pastore Busca largo Buenísimo Mirá lo que fue esa pelota Me parece que picó Ah, picó antes Si ya había salido Ahí lo marca Mucarsel Buenísima patada Arrojado Arrojará line Dentro de De 22 rivales Del equipo blanco A ver si puedo obtener La última Fue robada Por el equipo local El último line Ahí está Perfecto Generalmente ha jugado Line de menos gente Ahora veremos Si completo Pueden armar ese mall Que en el primer tiempo Les dio un try Corto por la boca Estaba distraído Tecue Marcucci Tenía la pelota Ya la tiene Ivo Rodríguez En sus manos Ataca con Sánchez Se le fue para adelante A Sánchez Sí La está marcando Mucarsel Y penal Por un sal A Sánchez Se le fue para adelante Pero parece que hubo Una infracción Me equivoco Me equivoco No, no, me equivoco Hace adelante El no con fue previo Exactamente Fue primero no con Y después ese penal De offside Pero corresponde Que sea Que sea Scrawn A favor del local Por el no con Del jugador blanco Bien Barrasel Si no me equivoco Correcto Ahí lo vemos En la repetición Ahí es el no con Primero el no con Justamente Y después ese offside Exacto 20 minutos Del segundo tiempo Quedan 20 minutos De partido 18 a 10 La cosa El trámite 20 minutos Sin puntos Tenemos 20 minutos Sin puntos Igual que la meseta Del primer tiempo 20 minutos Sin puntos Esos 18 minutos Exacto 40 minutos Sin puntos Correcto Correcto Todo un tiempo Sin puntos Quería Clima de partido Definitivo Definitorio Ahí lo tenés Así se juega Cerrado Cerradito Tecue tiene que ganar O ganar No le queda Si Tecue pierde hoy Se despide Se queda afuera Correcto Quieto Entró bien ese scrum Arroja Augusto Kretschmar Que buena foto Uy se cayó De este lado Usala Usala Bueno Cardoso la usa Me parece que se cayó De la izquierda Le dio la derecha Barraza Si dale dale Jugáise Ataca Ah y se le fue Por adelante Si No la vio esa Yo creo Fue el no con De González Ah bueno Te tomaste tu tiempo Barraza Ahí está el no con Arrojará de vuelta La visita Sigue haciendo negocios Sigue jugando en campo contrario En 22 rivales Partido trabado Sin varias fases Hemos tenido muchos scrum Y muchos line Y ahora mueve el banco La visita Lo que decíamos Primero el repaso Del cambio de medios scrum Sale Ivo Rodríguez Con la 9 Ingresa con la 21 Lucas Bulos Están los 3 hermanos Bulos En cancha Y se retira Santiago Baldi El octavo E ingresa Lautaro Gutiérrez No Lautaro González Con la 20 Lautaro González Gracias Bautista ¿Qué pasa que no ingresa usted amigo? Lo tienen Está jugando muy bien Nicolás Martínez También Va a ser scrum en favor De Universidad de San Juan Va a arrojar Lucas Bulos Recién ingresado El último se derrumbó directamente Y dio la derecha barraza Para que se juegue Estable 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 Tomate largo Tomate largo El número 1 parece que va a ir Al piso directamente No No, no está desprendido Dale, juega Fue sólido ese scrum Por eso pudo sacar la pelota El 9 visitante Tomás Jiménez la tiene en el fondo Busca compañía No encuentra Hace el individual Lo derriban entre varios Hay juego Matías Bulos Va para adelante Es revaliente Escurridizo Uy, eso fue tackle alto Y va a venir la primera tarjeta de la tarde Ya te lo voy aventurando Sigue teniendo posesión Universidad con Nicolás Martínez Va para adelante Dispone la pelota Sigue aprovechando la ventaja Universidad Con Joaquín Sánchez El pase no es bueno Pero Bulos es un crack A guiar la tira por el costado Matías Bulos la mete adentro Marcucci estaba esperándola Acá hay los lujos Tomás Jiménez lo quieren sacar Lo sacaron Va a volver todo hacia atrás Va a ser penaya amarilla Si es que no me equivoco Volvemos a aquella infracción En donde a pesar de que Bulos sea un jugador de baja estatura No obstante Creo que fue el Creo que fue Regules El del tackle Sí Capital número 13 Cuando la tomen la mano Va a ser amarilla para el número 13 Parece que va a ser amarilla para Regules Porque realmente por más Lo que decía Por más que Bulos sea de baja estatura Podría haber bajado más ese tackle Regules Sí, sí, sí Digamos el factor mitigante Acá sería que se agachó un poquito Y que es pequeñito Bulos No, no hubo brazo Pero no hubo brazo Claro Podría haber Podría haber Tacleado otra manera Ahí está, mirá Ahí viene Mirá ese RP Ahí se escapa Matías Bulos Viene desde atrás Y le mete No, le mete el brazo en el cuello Tremendo Manotazo mal Manotazo izquierdo Directamente a la altura Bien amonestado Bien amonestado Regules Y ahí se viene lo que pedía la gente Bautista Baldi con la 16 Va a ingresar En lugar de Nicolás Martínez En cualquier momento Nos mandaron a trotar Y va a ingresar O ya ingresó en Tecue Con la 1 Agustín Porro En Tecue Otro Primera línea De buen tamaño Buen porte Este chico Agustín Porro Bueno Vegas va a tirar la pelota Va a arrojar En el line out Van con Cardoso arriba Pero Aguiar Se la hizo difícil Esta pelota salió Después del rebote Y va a ser para la universidad Muy difícil Muy difícil Con los problemas Que ha tenido En las formaciones fijas Que durante mucho tiempo Han sido una garantía Del equipo azul Los problemas que ha tenido Ha hecho que Que no haya podido Desplegar su juego Y no haya tenido Muchas pelotas En lo que va del partido Que van Casi 23 minutos Bueno Del carril Gana arriba Ya es Moll Se cayó Nicolás Martínez Se cayó solo No hay tacle Nada Se escapa El hooker La pelota queda Para que dé juego Bulos Hay un salteo Que no es bueno Pero va a llegar a destino Con Juan Martín Usair Lo camisetearon Justo de atrás Porque se escapaba El fullback Lucas Bulos Bulos Lo busca Aguiar Buen partido El 4 Aguiar Martínez Martínez Pastore Joaquín Sánchez No se la va a dar a nadie Este se va a haber puesto 3 o 4 Antes de darla Pastore Lo encuentra Marcucci Están a 4 metros De la línea Un acarambol Un robo Un sacacorcho Justo en el rebote La tocó Un muchacho Parece lo que dice El juez Lo que dice Barrasa Será line out En 5 metros Para el equipo blanco Le faltó un poquito De paciencia Hay que hacer Una fase más Hay que volver A reorganizarse Veremos ahora Si puede obtener Primero y principal Obtener la pelota Clara De una manera Sólida Que si eso sucede Creo que se vendrá Otro Moll Que le ha ido bien Y que ha avanzado Cuando han podido Conformarlo correctamente Ahí va la pelota Con Juan Ignacio Del carril Avanza el Moll Ya la digirieron Ya la tiene Nicolás Martínez A ver si será El segundo De su cosecha personal Ya se metieron Por todos lados Los muchachos De este cuello Y ventaja Para el blanco No la va a usar Entró por el costado Clarísimo se vio Si pasó Hubo varias infracciones En ese En ese Moll Número 8 Ingresa del costado Y después Rumba al Moll Que va hacia adelante Número 8 Las varias infracciones Ahí las Las mencionó Barrasa El tercer relator Que tenemos En Disport Barrasa Después de nosotros Se viene el litoral Con G Cae Club Atlético Estudiantes Lindo partido Y después Viene Córdoba Viene Tala La Tablada No se pueden Despegar De la transmisión Tremendo fin de semana Tremendo sábado Día del amigo Mi pregunta es Volveremos a preguntar Sobre decisiones Si esto no era Palos Que acaba de pedir Scrawn la visita No Estás ganando por 8 Claro Y te vas a 11 Que mejor Que tengan que anotar Dos tries convertidos Para ganarte O dos tries como mínimo Que te tengan que hacer Para mi está bien pedido Pero como no sabemos nada Nosotros no nos hacen caso Por suerte Probablemente después De lo que yo acabo de decir Por ahí Sea try Sea distinto Claro Exacto Ahora va a ser try De Joaquín Sánchez Está formando de octavo Correcto Lo han mantado A la octava González de ala Y a Marcucci El otro ala La pelota La tiene Lucas Bulos Ahí Ya tiene ventaja Universidad Ahora si tiene Tiene problemas Tengue Si vuelve a pedir Scrawn No juega rápido Tiene problemas Un problema claro Te juega Porque en esta infracción Puede venir la tarjeta Si vuelve a dar infracción Acá es la peor El peor momento Que te puede suceder Que puede venir tarjeta Puede venir try penal Te puede que como menos Viste que lo hablamos Aquella vez En el partido Liceo Marista Que decíamos Que te conviene Que te hagan el try No es ortodoxo Digamos No es lo ideal Pero de último Te hacen 5 puntos No es try penal Y no te vas con amarilla Correcto Pero bueno Hay que estar ahí Ese problema Es el que El que enfrenta En este momento El equipo local En lo que si Hubiera un nuevo try Por parte de la visita Casi que se volvería Muy difícil Para volver a meterse En partido Arriba Vamos a ver ahora La línea de 3 cuartos Desplegada Bulos número 11 Del lado interno De la apertura Pero no No saldrá ahí la pelota Va muy para adelante Ese Scrawn Y se vendrá la marita Como dijimos Viste Viste Y no fue try penal Entiendo que va a ser De casualidad Para el pilar derecho Para Pablo Sáez Sí Pablito Sáez Se va con amarilla Podemos decir Que lo vimos Primero amonestado El partido Sí señor Primero amonestado El partido Bastante bien Te diría La disciplina Me gusta la disciplina De los jugadores Va a pedir Scrawn Va a tener que sacar A alguien Y meter Ya no tiene primeras líneas Limpios Sí No Va a tener que reingresar Matías López Correcto ¿Qué problema sigue teniendo El local? Ahora tiene Un jugador menos Y sigue Teniendo el mismo problema Justamente Scrawn en 5 metros propio Siendo superado Por su rival Pero ¿Por qué no ingresa? No, no, va a ingresar Va a ingresar Tiene que ingresar Ya se está formando el Scrawn ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Algún otro jugador de campo Va a formar de pilar? Va a morir Va a morir Como todos los Scrawn Que se muestren los hombros Porque López sigue afuera Sí, López sigue Está Barone Está Vega y está Porro Arriba los 6 Arriba los 6 Arriba Sigue estando Vega ¿Lo veos? Sí Sí, sí, sí Esa debe ser la primera línea Formadora Ahí está Tomarse Ya Estable Estable Había pasado de ala Vega Me parece Vega pasó de ala Cuando entró Porro de pilar Bien Uy, cuidado chicos Ahí Así se lesionó Julián Martín Reseteo solamente Lo escuchamos a Barraza decir Inestable No está seguro No lo voy a jugar así No me gustan estas situaciones Por eso el reseteo Se dilata el partido 10 minutos finales Ingresamos en los 10 minutos finales Flexión Vamos a ver qué sucede En esta formación Ya Quieto Empuja el scrum de universidad Y va a terminar Con Joaquín Sánchez Que se le va a traipenal Y bueno Esto va a ser traipenal Y no le va a sacar a Marilla Porque ya le sacó recién a uno Porque si no también Debería haber sido Marilla Esto Exacto Por eso mismo Ya quedan Dejándose unos mensajes De cariño Las primeras líneas Y claro Es un partido aparte Que juegan las primeras líneas Siempre fue así 30 minutos del segundo tiempo 30 minutos tuvieron que pasar Para que se abriese el marcador En la segunda mitad Contraí penal Bueno Para un 25-10 Suena definitivo Y juega rápido Tecueno Quiere perder tiempo Sabe que se despide Del campeonato Muy difícil la situación Pasó el mejor momento De Tecuen Lo hablamos Los primeros 15 minutos Del segundo tiempo Se vinieron todos los cambios juntos En la Universidad de San Juan Ya ingresaron todos Los que estaban en el banco Como los felicitan A Esteban Pagés Por Dios Que partido te jugaste hermano El capitán el uno Entre Pagés, Pedro Y Martínez Impresionante La primera línea De la Universidad de San Juan Ha sido una cosa de locos Esta victoria Se las dio a esos tres Aparte porque te hicieron try Sí Sí, hay que elegir algo Faltan 10 minutos Para elegir el jugador Banco Macro Lo que te decía Pasó el mejor momento del local Fueron esos primeros 15 minutos Del segundo tiempo Donde no pudo llevar al marcador Esa superioridad Y de nuevo Después del equipo San Juanino Fue mostrando su superioridad Hasta marcar este try Que pone cifras parciales De 25 a 10 Muy difícil Parece ser Y sigue empujando El escravo de la Universidad de San Juan La termina sacando Yendo para atrás Tecue Pero la logra sacar Al fin Y al cabo Nicolás Quiroga Va para adelante Le tratan de sacar la pelota Al 14 Pero no lo logran Augusto Kreschmar Vivo Pillo Inteligentísimo Como el 9 Como siempre Lo hace Ya tiene ventaja para jugar Un tacle fuerte En la marca de Universidad Como se dice En este momento Con la flechita para arriba El equipo San Juanino La moral Por los cielos Pero Tecue No afloja Tecue va para adelante Si hay algo Tiene este equipo Es actitud Es perseverancia Y quedó para el lado El azul Este se metió De costado Me parece Va a ser escravo A favor del azul Creí que iban a ser 10 metros más Del penal jugador rápido Creí que le iba a dar 10 metros más Ya volvió Regules Perdón Estaba amonestado Regules Era el segundo amonestado El segundo amonestado Tenías razón El tacle alto De Regules Y ahora El penal de Saez Correcto Estaba jugando con 13 Tecue Con razón Ese minutito Con 13 Sí señor Bien menor Dale abajo Perfecto Bueno ya ingresó Bautista Baldi Ya ingresó Agustina Chem Facundo Gutiérrez Toda la primera línea Nueva Para la universidad Magariños también Está dentro del campo Me parece Tomarse Ya Estable No fue estable Juega rápido Facundo Cardoso No se la va a dar a nadie Va él Ya tiene ventaja Porque no habían 10 metros Crescman lo busca Al Osito Pérez Va Pérez Ya está Augusto Crescman Con la pelota Nicolás González Se la deja Tiene un salteo Jugada con ventaja Tiene que convertir Tiene que anotar puntos Ya En el equipo local Y universidad con este resultado Está acariciando semifinales Tiene que esperar Los que se van a jugar Dentro de un rato ¿Verdad? Sí Liceo, banco sobre todo Y CPBM Dale Con Guasiul Sí Puede quedar Con una Con determinada combinación De resultados Puede quedar directamente Clasificado en el día de hoy Vamos a esperar Hasta las 5 y media De la tarde Aproximadamente No está ganando con bonus Universidad de San Juan 3 try para la U Y 2 para Tecue Así es Hacer números Los patos Sí, pero van a tener que esperar Todos hasta la semana que viene Ya te lo digo Que termine el line Para que grises Bueno Line en la 5 para Tecue Peligro de try Pelota arriba con Castillo Está perfecto Esto es Moll Es Moll Avanza ese Moll Está bien constituido No la van a sacar Augusto Kretschmer Dice Vamos con los delanteros No la saquen todavía Ahí tuvo que usarla Porque se quedó Desprotegida la pelota Falachi Cardoso Pescó Pescó No Infracción Número 4 Aguiar Flores Uy Ajá Hola Parece que fue González Es el tackle Lautaro González Tranquilo Hay tiempo Allá viene Mucarsel Llamándolo al juez Algo vio El asistente de aquel lado A ver ¿Qué dice? Le damos silencio Alguien no está todo arriba O es lo mismo Listo Perfecto ¿Será try? No 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 Así Un solo movimiento Fue try ¿Y a quién se lo termina dando? Quiero ver la repe Conversión efectiva De drop De Falachi Entonces En 34 minutos 35 casi Número 4 4 No se retire En el rack No Perfecto Número 4 Amarilla Amarilla para Mirá ahí viene Ahí viene Cardoso Llega Cardoso Deja la pelota Nunca vi el try Hasta acá nada Pero es que acá corta Debe venir acá Flores Es el tackle violento Ahí apoyó a Flores Ha sido try de Flores Sí señor Sí señor Se lo vamos a dar a Julián Flores al try Porque lo hizo él Sí señor Correcto 27 25-17 Sí señor Ay, ay, ay Gaby Ay Gaby Regules con el no con Nuevamente Problema en la recepción De mitad de cancha Otro de los problemas Que hubo En el transcurso de la tarde De ratos para ambos equipos Inclusive Le da un scrown Justamente Un scrown A la visita Dentro de las 22 rivales Recordemos que está con Amarilla Juliana Aguiar Le mandamos un abrazo A Marcelo Goldman Uno de los entrenadores De los tordos Que los tordos Tiene fecha libre Está por la pantalla De Dysport Viendo el partido Muy bien Disfrutando Claro Tienen que ver A ver qué es lo que sucede Con estos equipos Puede ser un potencial rival Sí señor Universidad de los tordos Ojo En semifinales Que se puede llegar A dar ese match Lucas Bulos Arroja Está afuera Está afuera dice Está afuera Muy bueno Si está afuera Está afuera El árbitro está cerquita Sale Falachi del fondo Usa la zurda La de palo Pero igual le pega bien Saca peligro Bueno el partido Se empieza de Sí Sí Vamos a ir eligiendo La figura Sí señor No está fácil No está fácil Vamos a ir repasando A ver los buenos Rendimientos La primera línea De universidad Esteban Pagés Y Nicolás Martínez Me encantó Lo que jugaron Estos dos chicos Y fueron Y fueron un factor Scrawn Mol Todo lo que En lo que fue superior La visita Estoy entre Pagés Y Martínez ¿Usted? Martínez hizo un try Pagés no Yo le doy la derecha Al Capitán Blanco Tenemos a Francisco Marcucci Acá abajo Le vamos a preguntar ¿Cuál le gustó más? ¿Pagés o Martínez? ¿A quién le damos? Martínez Alan Pedrol Dicen que Martínez O dice Pagés Juega Universidad Llega la pelota Para Emilio Más Que acaba de ingresar A un metrito A un metrito Sigue con control Universidad Quiere irse con try Joaquín Sánchez No, no era Joaquín Sánchez Está acá de win Sánchez ya cansado Esperando que llegue la pelota Mirá si la saca afuera A la universidad Es buena si la tiran para afuera Ay, Nocon de Arabel Nocon de Arabel Nocon Y patea Fue para adelante la pelota Después Ahí Explica Barrasa lo que sucedió Penal para el local Martínez El número 2 El número 2 Autor del try Segundo 3 y medio Estamos divididos acá ¿Qué opina de la producción? No ha estado fácil No ha estado fácil Nicolás Martínez No pide la conducción Muy bien la producción Va Matías Bulos Va para adelante Bulos También jugó bien este win Este win jugó muy bien Ojo Sí señor Bueno sigue Universidad Atacando Estamos casi en los 22 metros Va a ser infracción Le dice que no Tranquilo Viene en esta parte Por el árbitro Ánimo Caldeado Llevar Tranquilidad Ahí paró el tiempo Que haya calma Y que no haga ninguna Ninguna situación Fuera del reglamento En los últimos minutos No partido limpio Dentro de todo Por todo lo que había en juego Me parece que está Está bien Está bien lo que ha sucedido acá Ahí vemos la infracción La repetición Era Agustín Achem Que iba para adelante Y tenía bien Pescaba muy bien El hombre de Tecue Y la infracción Se la cobra el número 16 Que ingresó por el costado De Serrac Por eso el penal Al número 16 Del equipo blanco Sí, Bautista Baldi Ah, Bautista Baldi Correcto Que ha andado esquiando Por ahí Época invernal En esta región Mentados a San Juan Están todos a full A los centros invernales ¿Usted ya fue a esquiar? No, no Yo no esquío La verdad No tengo esa No lo tengo incorporada A la habilidad A la montaña A la nieve Sí, a la montaña A la nieve No hace falta esquiar Puedes estar ahí Tomando un submarino Un rico café Sí, correcto Eso sí Eso sí lo hacemos Vamos para la montaña Bueno, el partido está parado Por eso nos tomamos la licencia Queda muy poquito De darle promoción A la provincia de Mendoza Que qué linda está Mendoza ¿No? Invierno Mendoza Es una cosa maravillosa Claro que sí Voy a buscar el touch Enzo Falaski Sale acá arriba Nuestro Hay ocho puntos de diferencia Dos minutos finales Veremos si puede Necesita anotar dos veces El equipo local Vamos a ver qué sucede Bueno Ataca por la derecha Tecue Lo sacaron de la cancha justo Era Iván Molina El que llevaba la pelota Y después no pudo Sí, había sido un buen ataque Un buen pasamano De primera fase Le faltó Poder mantenerse Dentro del campo Para reiniciar el juego Hacia este lado Con alguna célula Del pack de forwards ¿Está México? Tranquilo Tranquilo Muchachos Tranquilo Llevando tranquilidad Barraza Lo escuchábamos Está el tiempo operado Vamos, vamos, vamos Está por llegar al final El encuentro Segundos Para que termine el match 25 en favor de Universidad Nacional de San Juan 17 para Tecue Triunfazo importante De la visita Pensando en lo que va a suceder En la última fecha En donde Va a recibir al líder del torneo Va a recibir a Marista Correcto Allá en la provincia vecina Correcto Universidad de San Juan Exactamente Marista ya clasificado Clasificado número uno Puede ir con un equipo muleto Dejando No muleto Esto no existe Pero sí Porque tienes que jugar Con los tres equipos Los tres planteles Tantos tipos Tantos jugadores No tenés Pero jugadores por ahí tocados Sí, los guardás Los reservás Eso sí Exacto Y tenés que jugar Y bueno Un equipo fuerte Universidad de San Juan Lo has visto Claro que sí Y a la de local Muchas veces Más fuerte Y más difícil todavía Escuchamos el canto Acá del Del público visitante Viene el line out En favor de Universidad Todavía no escucho la chicharra ¿Usted? No, no, no No asolado Pelota afuera Ya la tiene Pastore Buen partido también de Pastore Sí Tranquilo Usando el pie Yendo para adelante La pelota es controlada Por Quiroga Va el 14 Lo frena Universidad de San Juan No afloja a nadie Un segundo Palachi Triple salteo Para Fernández Triple tackle Entre Arabele y Bulos Gabriel Regules Con el amague Va él Se lo saca encima Al 10 de los patos Pescón 10 de los patos Pescón 10 de los patos Epa Eso fue pesca Para mí Para Barraza No Tenía que solamente limpiar sin manos Para poder pescar Así que el cobro del penal Y ahí está Y ahí está la chicharra Van a buscar el tach igual me parece Sí, incluso Al menos para Ahí vemos la repetición Pero si ganás Mirá, si pedís palos y lo metés Ganás un bonus Y si haces el try Ganás un bonus Exacto ¿Para qué te vas a hacer el try? También no es muy fácil Meterla de acá Es difícil la patada Pumbi No va a salir esa pelota No va a salir A ver Levantó el line Sí, levantó Pero Pelota, pelota, pelota Tenés que saltar de adentro de la cancha No desde afuera Si saltás desde afuera No te la van a ver jamás E incluso Tecón en esta situación Deja de mirar la parte hacia arriba Y mira hacia abajo Sumar el punto bonus Para alejarse De alguna posibilidad De tener que jugar alguna promoción Sí, sí, sí Teniendo en cuenta Que San Juan Recu Si gana los dos partidos Que le queda Sale de ese Puesto 7, 8 8, claro Bueno Progresa el mall De Tecue Esto va a terminar en try Si todo sale Como corresponde Y fue así Fue try Try del azul Poca gente lo aplaude Ya estaba el partido Definido Con chicha razonada Solamente para decorar el marcador Vamos a ver Quien es el último Que se levanta Ahí está El autor del try Vega Punto bonus defensivo Sí Try de Vega En tiempo recontra cumplido Entonces esto va a estar Vamos a esperar la conversión Por lo pronto 25-22 Por lo pronto Si la conversión La mente va a ser 25-24 Y uno ve ese resultado Y no fue tan parejo Me parece Fue superior Universidad de San Juan Sí, sí, sí No fue lo que pasó En el partido Hemos hablado muchas veces Si el resultado Refleja lo sucedido No, se fue por el primer paro La pelota Terminó el partido 25-22 Triunfo Universidad de San Juan Que sigue en carrera Señores Triunfazo De los patos sanjuaninos A domicilio Y de esta manera Dependen de sí mismos Todavía Para meter semifinales Enseñamos a hacer el repaso Porque ya estamos Con el jugador macro Así que cuando el dire Me lo diga Me avisa ¿Le parece que hagamos Entrevista? Bueno Presentamos entonces Al jugador Banco macro del partido Nicolás Martínez Es el jugador Banco macro del partido El hooker De universidad Bueno Nicolás ¿Qué partido se jugaron? ¿Cómo lo viviste? Hola Primero que nada Buenas tardes Muchas gracias Por la mención La verdad que Creo que Más que para mí Es de los 23 Y más que los 23 Te diría que los 60 70 que somos Lunes, martes y jueves Entrenando Sábado Que nos morimos de frío Nos morimos de calor Y estamos Siempre al pie del cañón Entonces Más que la mención Para mí Yo se la daría A todo mi equipo Que sin ellos Particularmente No hubiera sido posible Todo esto Último Nico Ya nos estamos despidiendo Para corregir Y para mejorar Dependen de ustedes Próximo fin de semana Se juegan el pasaje A semifinales Es así totalmente Estamos dispuestos Que en San Juan Vamos a dar todo Y esta vez No se nos escapa Así que esperamos Que sea un gran fin Y vamos a ir por ello Es nuestro Gracias Nico Gracias a ustedes Nicolás Martínez El jugador banco macro Del partido En nombre de Alejandro Arbani Ya nos vamos a ir despidiendo No hay compacto Me imagino No hay compacto